¿Me puedes decir el nombre de la paciente que están subiendo? Amigas y amigos de Cine Latino, no se pierdan por favor el estreno de la tercera temporada de Paramédicos. Yo soy Gabriela de la Garza y espero que les guste mucho. Paramédicos, estreno, tercera temporada, domingo 13 de octubre, a partir de las 9pm México-11 Argentina, por Cine Latino.